Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes, día 22 de enero del año 2024. Comenzamos esta semana y les traemos la noticia de actualidad de nuestro municipio. El Ayuntamiento de Mogán ha actuado en los últimos meses en la rehabilitación del sendero La Solana, una actuación de en torno a 3,1 kilómetros de distancia. El sendero de La Solana, ubicado en la zona de Barranquillo Andrés, es ahora más seguro para el tránsito de senderista tras las obras de recuperación y rehabilitación ejecutadas por el Ayuntamiento de Mogán. Se ha actuado en 3,1 kilómetros de recorrido con una inversión de en torno a 39.500 euros procedente de una subvención directa al consistorio de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canaria. El sendero comienza en el kilómetro 18-200 de la carretera Gran Canaria 500, dejando atrás una finca de frutales. Concretamente, se ha llevado a cabo tarea de desbroce de vegetación, la reparación del firme de tierra, la rehabilitación de los muros de piedra y el restablecimiento de los escalones deteriorados. De igual forma, se han recuperado 500 metros del trazado antiguo, lo que ha contribuido igualmente a incrementar de forma notable la seguridad. El Ayuntamiento ha rehabilitado recientemente el camino de La Solana, que conecta el barranco de Arguineín con los altos de Cortadores y Montaña de Tauro, porque se encontraba deteriorado y con riesgo alto de posibles accidentes para los senderistas. La rehabilitación se ha hecho con fondos FEDER del Gobierno de Canarias y se ha hecho con una actuación de algo más de 39.000 euros. A partir de ahora, el camino cuenta con mucha más seguridad, señalética nueva y todos los usuarios que quieran conectarse con la ruta Tamaranae tienen desde el barranco de Arguineín un punto nuevo. Y les informamos que el programa ECA.edu, que imparte aquí clases en el municipio de Mogán, pone fin a su periodo de matriculación el próximo día 30 de enero. El pasado mes de septiembre, Radio ECA, bajo su nueva marca ECA.edu, inició un nuevo curso académico en todo el territorio canario, abriendo la matrícula para toda su oferta educativa con titulaciones oficiales en modalidad a distancia y semipresencial. Entre las novedades, destaca la puesta en marcha de la educación inicial para personas adultas y educación secundaria para personas adultas, adaptándose a la nueva ley educativa LOMLOE y que permitirá al alumnado obtener su título oficial de secundaria en dos años. Bajo el eslogan, con ECA.edu es posible, el centro de formación a distancia busca llegar a los colectivos que necesitan formación para mejorar su futuro laboral y social. Esta formación, que se imparte en nuestro municipio, pone fin a su periodo de matriculación en formación reglada, tanto en educación inicial como en educación secundaria, el próximo día 30 de enero. Ahora mismo estamos ya en la última fase de matriculación y tenemos matrícula abierta hasta el 30 de enero de este mes. Recordarle a la gente, ¿cómo se puede matricular a ECA.edu? Bueno, pues la matriculación que tenemos ahora mismo pendiente de cerrar es de formación reglada, lo que es primaria, secundaria y bachiller y pueden venir a inscribirse tanto aquí a la Plaza de las Marañuelas, donde yo me encuentro ahora mismo, lunes y martes de 9 a 12 de la mañana y los miércoles una compañera se encuentra en servicios sociales de 10 a 12 de la mañana. ¿En lo que se imparte aquí en Arguineguín? Aquí en Arguineguín impartimos tanto educación primaria como secundaria. Bachiller es completamente online. También las personas que se quieran inscribir en bachiller, la matrícula está abierta, lo único que no hay clases presenciales, sino que es metodología completamente online. Tener formación te abre puertas, te abre nuevas oportunidades y por eso nosotros estamos aquí en el municipio, precisamente para ayudar a aquellas personas que todavía se encuentran sin estudios o sin unos estudios mínimos que ahora, por lo menos la ESO, ya se pide para prácticamente todos los puestos laborales. El municipio de Mogán ya se prepara para los carnavales y lo hace realizando los talleres de confesión de máscara de carnaval que decorarán las plazas de las localidades de nuestro municipio. En la Plaza Doctor Pedro Betancor León de Playa de Mogán se celebró en la tarde del viernes el primero de los talleres gratuitos de elaboración de máscaras de carnaval. La actividad organizada por la Consejalía de Participación Ciudadana que dirige Josué Hernández, reunió a menores y adultos que disfrutaron poniendo toda su creatividad carnavalera en la confección de mascaritas de gran tamaño que se colocarán en la plaza. Hernández disfrutó de la actividad junto a los vecinos y vecinas entre los que también se encontraba la concejala de mayores Yaisa Yobel. Hoy lunes día 22 le toca el turno a Beneguera de 5 de la tarde a 6 de la tarde en la plaza de la localidad. Y en cuanto a sucesos tenemos que lamentar la muerte de un senderista este pasado fin de semana mientras caminaba en nuestro municipio. Un hombre ha perdido la vida este domingo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando practicaba senderismo en las inmediaciones de Anfi del Mar. El varón, un hombre extranjero, se encontraba caminando junto a su esposa. Al llegar al lugar, los servicios de emergencia practicaron al efecto las maniobras de reanimación cardiopulmonar para intentar revertir la parada sin éxito por lo que el hombre finalmente falleció. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana martes día 23 de enero. Un cambio significativo que viviremos en las próximas horas con subida de temperatura y también presencia de calima nuevamente en nuestro archipiélago. Comenzamos con la previsión de las islas, con esa presencia de cielos despejados en general en todas las islas del archipiélago. Alguna probabilidad de nubes altas también en la jornada de mañana. Esa presencia de calima será más significativa en la vertiente sur. Las temperaturas subirán, como iba diciendo, en todas las islas. Cuidado también con el viento en la jornada de mañana. Está activado el aviso amarillo, tanto la isla del Hierro como la Gomera, Tenerife, también Gran Canaria y Fuerteventura. Un viento principalmente de dirección este que afectará principalmente en la vertiente norte de estas islas que les acabo de nombrar. Pasamos a la previsión de la isla de Gran Canaria, con esos cielos despejados prácticamente en toda la isla. Alguna presencia de nubes altas, sobre todo en zona de medianías y centro de la isla. La segunda mitad del día será más presente esa calima que irá aumentando conforme vayan avanzando también las horas. Viviremos también un aumento de las temperaturas en la isla de Gran Canaria. Cuidado con ese aviso amarillo, sobre todo en la vertiente norte. Pero esos fuertes vientos también afectarán la vertiente oeste de la isla, precisamente donde se encuentra el municipio de Bogán. Pasamos a conocer la previsión del municipio de Bogán porque tendremos cielos prácticamente despejados, sobre todo en la primera mitad del día. Sin embargo, habrá presencia de nubosidad, también bien acompañada de calima la segunda mitad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 17 grados de mínima. Habrá un leve aumento en la jornada de mañana. Y en cuanto a los vientos, pues eso, oscilarán entre los 25 km hora y 45 km hora durante la jornada de mañana. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Bogán. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices. Gracias. Gracias. Gracias.